Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Hola amigos, ¿cómo estamos? Nos agarraron acomodándonos Pero con muchísimo gusto de estar aquí En Mujeres Divinas Este programa que queremos Pues ayudarte, acompañarte Y pues la verdad, cotorrear un rato Como si estuviéramos en la sala De la casa, ahí con unos cojines Así sentadas Platicando, divirtiéndonos Y aprendiendo, porque cada que Gina se va a la escuela Ay sí, dime ¿Sabes por qué traigo este peinado hoy? No creas que es mi nuevo look Estuve trabajando La biodescodificación de la piel Y la biodescodificación del sistema nervioso Pues entonces obviamente mi cuerpo está reaccionando A partir de eso, está en reparación Entonces no me puedo peinar Porque mi cabello está súper delicado Mi cuerpo está súper delicado Entonces nada más Así como salí del daño Me lo acomodo Muy bien Es un look ya de este mes Ya va a ser el look de este mes A que otra vez mi cuerpo acabe de repararse Mi cuerpo lo hago mucho Se repara solito Entonces mientras le damos su apapachito Su apapachito Claro que es De vez en cuando De vez en cuando también es bueno que Pues eso le da fuerza Que esté al aire Que esté al sol Que esté al aire Que esté al sol Le puse su aceitito Que ya hemos platicado De los cuidados Le puse su aceitito Y pues me vine por acá Muy bien Y entonces Pues te parece Si hoy hablamos un poco De lo que aprendiste De la piel Claro que sí Pues para ir actualizándonos todos A través de Gina Y encontrar Pues que realmente la reparación Está dentro de nosotros mismos Así es Es un tema que tiene que ver con el contacto Porque hay una parte de nosotros Que sabe una parte sabia Y nuestro cerebro reptil Que sabe que el contacto es supervivencia Vivir todos en grupo Vivir unidos Nos mantiene vivos Porque la soledad es una amenaza Claro Y entonces cuando nos sentimos Poco en contacto Cuando nos sentimos agredidos Por lo de afuera Híjole Es cuando vienen las cuestiones de piel Y las cuestiones de sistema nervioso Y este También podría ser un poco al revés ¿Verdad? El miedo al contacto Ah también Si me siento obligado a un contacto A un contacto Entonces Me voy poniendo cuestiones de piel Para que ni se me acerquen Exactamente ¿No? Es del lado derecho Es me siento obligado a ese contacto Y del lado izquierdo Es me siento impedido Para ese contacto O me siento agredido La parte de la dermis Tiene que ver Con sentirse agredido Y la parte del epidermis Tiene que ver Con sentirse separado de algo O sentir miedo a una unión Eso es tan maravilloso Como las historias Esa del efecto canguro ¿No? Que los niños que nacen Muy prematuramente El simplemente de estar aquí Crecen sanos Sí ¿Te acuerdas? Había por ahí Vi una vez En una enciclopedia Así muy sencillita Un experimento que hicieron De alimentar a un A un este pequeño simio Lo alimentaban Este Nada más le ponían así la El alimento El alimento así ¿No? Así como su Sin contacto Sin contacto Y no se nutría suficiente A menos que lo pusieran Le pusieron una Un muñequito de peluche grande Y lo ponían cerca Y el simio empezó a crecer mejor El changuito empezó a crecer mejor Sí Siempre el Pues el apapacho es el apapacho El apapacho Fíjate que ahorita me recordé Hace algún tiempo A mí me gusta trabajar en instituciones Porque aprendo mucho Y hace un tiempo Trabajaba en una institución De niñas Que habían estado En situación de calle Y llegaban ahí Eran niñas Que a unas venían De Centroamérica Las habían Este Llevado a la casa Después de que habían sido Este Habían estado en trata Esas cosas Bueno No me gusta mucho platicar Eso me resulta En lo personal Muy doloroso Lo siento Perdóname Te amo Gracias Y este A veces trabajamos Consiguiendo medicamento Nos cooperamos entre todos Llevamos medicamento Para ellas Y me comentaba Una vez La directora De esta institución Esta institución Está en Tepepan Aquí en la Ciudad de México Me comentaba Que no era Que no No era complejo Conseguir el medicamento Afortunadamente Muchos corazones Se movían Para apoyar Lo complejo Era que el medicamento Fuera eficaz En el caso De las chicas También los medicamentos En cuestión de nutrición Que ellas tomaban Para ellas Era más complejo Que les funcionara El medicamento Al mismo nivel Que podía funcionarles A otras personas En distinta situación ¿Por qué? Porque era tal Su desnutrición emocional Su necesidad De conectarse Con Con Las raíces Las fuentes Para mamá y papá De manera segura Para ellas Eso no No existía Era un trabajo Que tenía que hacerse En la casa La reconexión Con la seguridad Que no se podía Sí De hecho De hecho Este También Conozco yo A una institución También De este Que tratan A los niños Con cáncer Y entonces Ellos decían Que Es De hecho De las tapitas ¿No? Ah ok Entonces Ellos decían Que a veces No era tan importante Pues las tapitas Que necesitaban Más voluntarios De acompañamiento Porque Este Pues los niños Sí se ponen felices Cuando ven Que Llegan y llegan Los trailers Con tapitas Pero Este Porque realmente Las tapitas Lo que hacen Es Se venden Las tapitas Y las tapitas Eh Patrocinan El que vengan Familiares Les dan Como que Hotel Casa A familiares Para que estén Con los niños Durante el tratamiento Entonces Es más importante No es tanto Porque tienen De alguna manera El medicamento Tienen la asistencia Pero el niño Está solito Y eso Eso en biodescodificación Se llama Pérdida de referencias Nos ponían un ejemplo Cuando una persona mayor En este caso Tienen que llevarla Al hospital Y entonces No está su casa Está la luz Diferente Que en su casa En el hospital A veces la luz Por las necesidades Del hospital Es muy blanca Muy blanca Fría Fría Te digo fría Porque a mí El tema del frío Es un tema Para mí No ve a la gente Que quiere Obviamente Las personas Que están ahí No es que Las enfermeras Y los médicos Sean mala onda Al contrario Yo siempre he visto El trabajo Sí, hay servicio Pero falta ese apapacho Pero obviamente Tienen tanta gente Y además Yo no puedo Yo como médico O yo como enfermera No puedo sustituir A la persona Que esta persona De tercera edad Conoce Y es una pérdida De referencia absoluta Que hace que El túbulo colector Del sistema urinario Se bloquee Y entonces La persona Puede tener edemas En el cuerpo Edemas que después Pueden dar Bueno Esa sería otra parte Cuando hacen las escaras Cuando ya llevan Mucho tiempo Que también Una escara Viene siendo como Una agresión Y una separación De lo que para él Es cotidiano Y muchas de las personas De tercera edad Que están en hospital O que están En cama En casa Tienen ese tipo De Ese tipo De situación De la escara Que se hace Y bueno Si decimos Es porque lleva Mucho tiempo acostado Ya ves que de pronto Lo que les ponen Es esas saleitas Las abuelitas Para que su piel Este como más apapachada Y es precisamente Lo que se siente El apapacho Lo que se necesita Es estar en un ambiente Conocido Que yo cuando voy A visitar a alguien Al hospital No esté con mi celular ¿Verdad? Sino que esté Como está Le diga su nombre Te lea un cuento Constantemente Hablándole del lado izquierdo Ajá Porque del lado izquierdo Es lo Son los sonidos Que salen Por aquí entra Y por aquí sale Entonces Que le hablemos Del lado izquierdo Sobre todo Si es un señor Un varón Hay que Estar más cerca Quizá no podemos tocarlo Porque no todas las personas Permiten que los toquemos Pero estar más cerca Que la persona sienta Que está en un ambiente seguro Así es Porque la hostilidad Porque podemos tomar Como hostilidad Cualquier cosa Para mí es hostilidad Hasta una aguquita Con la que me inyectan Sí, sí, sí Para mí es hostilidad La batita Con la que me ponen En el hospital Para mí es hostilidad La luz Así es Hostilidad Entonces todo eso Evidentemente O que no te digan Tu nombre Eso es Y no lo hacen Las personas De las instituciones Por mal Simple y sencillamente Tienen mucho trabajo Tienen mucho trabajo Entonces Como acompañantes Podemos contribuir No es necesario Que hagamos grandes cosas Porque a veces decimos Ay, ¿para qué voy? No soy doctor Pero Sí podemos contribuir Si soy familiar De cierta persona Acompañando Parándome ahí junto Que necesita Yo lo veo bien Este, mire Vamos a platicar ¿Se acuerda? Cuando fuimos A aquel viaje Cómo nos divertimos Oiga Y ahora que regresemos A casa Es como Como recuperar Las referencias De la persona Y que la persona Sienta esa cálidez Ese contacto humano Que es tan necesario Para todas las células Del ectodermo De nuestro cuerpo Fíjate nada más Es Es Realmente Las referencias Son Son muy importantes Y son Esa parte Que nosotros También como hijos Como adultos Deberíamos de Pues no me gusta La palabra Deberíamos Pero sí Recuperar Porque Inclusive En la misma casa Cuando Nuestros Nuestros adultos Están enfermos O ya empiezan A perder la memoria El contacto Y empiezan A irse Nosotros Como más jóvenes A veces no No entendemos Y nos Nos estresamos Nos ponemos impacientes Nos enojamos A veces Es como que no sabes Quién soy O sea Ay papá Ay mamá Ay abuela Ajá Sí, sí, sí Entonces es En lugar de ayudarlos A que se sientan Acompañados Se sienten Más aislados Porque además Del descontrol Que les da El no saber En ese momento Dónde están O con quién están Ajá O con quién están Además sentirse Agredidos Y Es Y el sistema nervioso El sistema nervioso Tiene que ver Con el contacto Porque es la parte Que está más cerca Digamos En la corteza cerebral Entonces Cuando una persona Tiene alguna situación De pérdida de memoria Demencia senil Alzheimer Tiene que ver Con esa pérdida Del contacto Hay Hay tanto miedo A lo largo de su vida Por las separaciones O por los contactos Obligados También Porque Claro Hay personas Que no saben decir No Y entonces Ahí están Aunque sea Aunque su cuerpo Lo esté viviendo Y yo creo Que eso sucede más Con las personas Que ahorita están En esa edad En esa edad De plenitud Porque Pues si eran Obligados ¿No? Sí Literal Literal Y es un contacto Obligado Ahora quizá Nosotros no lo entendemos Como fue posible Que le impusieran Pero era Una forma De lealtad A sus padres A aceptar Pues casarme Con el señor Que me conocía Mi abuela Mi abuela Se casó Con mi abuelo Por una noche De copas Literal Yo sé que mi abuela Se va a permitir Contar esta historia Y yo Nunca se dejó De hablar de usted Porque para él Siempre Ellos eran unos extraños Y le decía ¿Por qué se casaron? Pues porque mi abuelita Mi mamá O sea Mi bisabuela Nos cachó Que tuvimos relaciones Sexuales Y pues entonces Dijo Se casan Mi abuelo Tenía otra novia A la que tuvo que dejar Pues muchas gracias Por participar Imagínate el shock Y mi abuelo Pues encontrarse Con un desconocido El que el otro día Pues tenía que atender Y estar Y no lo conocía Porque fue una noche Un momento En el que Ambos habían tomado Y entonces Era un contacto obligado Imagínate Y luego Vivir Vivieron juntos Tuvieron varios hijos De los cuales Solo sobrevivió mi mamá Y ese contacto obligado Se acabó al poco tiempo Porque evidentemente No fue sostenible Pues sí Él decidió Irse Y como le contó Mi mamá Una vez Solo vio a mi mamá En dos ocasiones Le contó Mi mamá Algún día te contaré La verdadera historia Y pues cuando Lo platicaban Mi mamá y yo Pues evidentemente No era No era sostenible Hubiera sido En determinado momento Hasta peor Estar en un contacto Obligado Para la salud De ambos La salud emocional Y la salud física Y como esa historia Yo creo que En esta cultura Latinoamericana Que Es En cada familia Debe de haber Una historia Muy similar Tenemos nuestros temas Como 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 familia Y como dices Una cosa es la sensación De no querer soltar Y otra cosa La sensación de Ya que se vaya En este momento De momento Y las dos generan El conflicto De separación Porque es Me siento Obligado A estar ahí O me siento Impedido Para estar ahí Ese es el conflicto Ya sea De lateralidad Si somos diestros O somos zurdos Los diestros Esto es La obligación Y este es el impedimento Y los zurdos Es el revés Esta es la obligación Y este es el impedimento Pero ambas cosas Como dices Y ambas cosas Nos generan Cuestiones de piel De acuerdo con esta Esta técnica De descodificación Del doctor Hammer El contacto obligado O el contacto Que no es posible Que no es posible Y Esa referencia Como Como podemos ir detectando Si realmente En que parte Es El El chip Que tengo que modificar Regresando A la pérdida De referencias Nos puede pasar En algo tan sencillo Acuérdate que En algún programa Ya lo platicábamos Decíamos Cuando Cuando somos Estamos siendo gestados Por nuestra madre Estamos en un ambiente De agüita De agüita Entonces la primera Pérdida de referencias Es cuando salimos Del agua A la A la respiración Vía Oxígeno Vía aire Ya nos pasó Una vez Como Como especie Cuando Cuando Estábamos dentro Del agua Y salimos A la tierra Cuando Los reptiles Entonces Desde ese momento Ya vamos teniendo Una pérdida De referencia Como se da La pérdida De referencia Desde que Hay personas Que por ejemplo No pueden hacer Del baño En un En un baño ajeno Si claro Es una pérdida De referencia O cuando salen De vacaciones Ay me da Extrañimiento Llamo tres días En el hotel Aunque sea el hotel Maravilloso En En Este En Dubai Que dices El baño Tiene Diamantes Ahí O puede ser Puedes ver la tele En el baño O Que hay gente Que dice No yo si voy A una letrina No puedo hacer Del baño Pero no es tanto El tipo De baño Que sea Es la pérdida De referencia De decir Aquí Como le hago Y Y ahorita Que te cuento Vamos Ahorita que regresemos Te voy a contar De que A que hay reminiscencias De nuestro cerebro reptil El hecho de no hacer pipí O popó En un baño ajeno Ajeno Bueno Vamos con este tema Ahorita de regreso Chau 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 Pues ahora sí Estamos aquí Divirtiéndonos Porque han estado Muy creativos Aquí en producción ¿Verdad? Estamos así Viendo Todas esas Las cortinillas Ajá Las cortinillas Las imágenes De los cortes Están maravillosas El del dragóncito Estuvo muy bonito Y también el de México México Sí, te gusta muchísimo Pues ahora sí China A ver Cuéntanos ¿Cuál es esa falta De referencia Cuando de plano No podemos ir al baño En casa ajena? Bueno Ahí tiene que ver Más que con falta de referencia Tiene que ver con Nuestra necesidad O De marcar territorio En nuestra casa Ya tenemos marcado El territorio Tú sabes que los animales Marcan territorio Con la orina Con los aromas Incluso con el sudor Cuando tenemos una Una hiperhidrosis Ajá Tiene que ver con que El depredador está Y entonces yo marco Mi territorio Y cuando voy a hacer pipí Pues ya perfectamente Tengo marcado Mi territorio En mi casa Y entonces ¿Qué tal si voy Y marco Territorio En otro lado Y hay un depredador Y entonces Me huele? Y entonces mejor No voy ahí Porque pude ser Que en algún momento De mi vida O en algún momento De la vida De mis ancestros Un depredador Me olió Y me atacó Entonces mejor Me guardo Todos mis rastros Y la papua Y la pipí Pues es un rastro Que puede ser fácilmente Identificable Ajá Entonces puede ser Un miedo A que el depredador Me ataque Por eso mejor No voy al baño Me espero A que llegue A mi casa Ajá También hay personas Que les encanta Conocer todos los baños ¿No? Ay yo soy de esas ¿Por qué? Porque es la necesidad De marcar mi territorio ¿No? Para sentirme cómoda En el espacio Si yo necesito Sentirme cómoda En determinado espacio Voy Y marco mi territorio Entonces me permites Entrar a tu baño O a ver Voy a buscar un baño Aquí para Sentirme tranquila Ajá O vayan al baño Como no me acuerdo Que en mi familia También he visto Con otras familias A ver niños Vayan al baño Porque ya nos vamos Ah sí Entonces es como Dejar mi referencia En mi casa Para asegurarme Que voy a regresar Ah sí Es como un ritual De vamos a marcar El rey de territorio Para asegurarnos De que nadie Lo va a atacar En nuestra ausencia De hecho en los viajes De poder Yo así les digo Cuando nos vamos A ver ¿Van a pasar al baño? ¿Van a pasar entonces al baño? Es una forma De marcar el territorio Para que no En lo que nosotros Nos vamos a ir Nadie llegue a atacarlo Y después Regreso Y asegurarme De que voy a regresar Entonces por eso Todos vamos al baño A la familia Antes de irnos Para que el territorio Quede bien Pero bien cuidado Con el círculo De orina En este caso El círculo de aroma Y eso no No es algo Que lo hagamos conscientemente Porque no es nuestro cerebro frontal El que se encarga Es nuestro cerebro reptil El más arcaico De nuestros cerebros Entonces Es una cuestión Que tenemos Todos los seres vivos De este planeta Marcar nuestro Nuestro territorio Con algún aroma Ok ¿Es con relación A la piel O con relación Al sistema Al sistema Este No La pregunta Es el sistema nervioso La gente Que suda En exceso Esa es Hiperhidrosis Hiperhidrosis Porque ves que hay gente Que parece que se acaba De lavar las manos Puedes Tiene que ver Con el Tiene que ver Con la Con la piel Y tiene que ver Con una necesidad Con un miedo Al depredador Entonces Me estoy preparando Para atacar Porque la mano Las manos Pueden ser algo De alguna Herramienta De ataque También quien suda Mucho de los pies Me estoy preparando Para la huida Pero le estoy diciendo Al depredador Aquí estoy Por eso es que a veces Hay personas Que les huelen Mucho los pies Entonces En las manos Podría ser una preparación Para el ataque Y por ejemplo Las personas Que les huelen Mucho los pies El honguito Es por honguito O por micobacteria El ¿Cómo me puedo Dar cuenta? ¿Cómo lo puedo Yo sanar Desde dentro? El El hongo La microbacteria Va a actuar Cuando ya estamos En una fase De reparación ¿Por qué? Porque el cuerpo Se repara Haciendo células Hay Hay Este Hay Dos tipos Los dos primeros tipos De células embrionarias Que son La del sistema Digestivo La del sistema Respiratorio Y todo Y todo lo que Recubre Es decir Las mucosas Se reparan Cuando Llegan los bichitos Y nos ayudan A hacer las células De más Que hicimos En una fase De estrés Por ejemplo Si yo me estresé Mucho El estómago Se me inflamó Y entonces Después van a venir A lo mejor Bichitos Que se van a comer Ese exceso De células Y me van a ayudar A reparar Lo que se creó De más En los huesos Y los músculos En la piel También En la dermis Y epidermis Es al revés En la fase De estrés Las células Se van a ulcerar O se van a necrosar Que es No sé si te has fijado Que personas Tienen la piel Como despellejamientos Esa es la fase De estrés ¿Qué pasa? Que yo no estoy Sintiéndome Que soy capaz De huir O que soy capaz De actuar En algo Y entonces Cuando ya se hace El La ulcerita Porque estoy estresado Por mi Que me siento obligado A O incapaz de En este caso Los pies Todo lo que para uno Simbolice pies Avance Sostén Sostén Cada uno Por eso En biodescodificación No podemos decir Que hay una lista Una regla Porque a lo mejor Para ti los pies Son danza Y para mí Los pies son Son este Caminata Para ti los pies Son avance Y para mí Los pies son descanso O sostén Y apoyo Entonces cada persona Lo que biológicamente Considere que es la función De su órgano Entonces En fase de estrés Se empieza el despellejamiento Y el cuerpo Obviamente se va a reparar Entonces ¿Cómo se va a reparar? Generando más células En el caso Como te decía De huesos y músculos Y piel Porque hay otros órganos Que es al revés Más células Más función O menos células Menos función Y en reparaciones Al revés Entonces en el caso De como decíamos De la piel De los pies Se hace el hoyito Se hace el despellejamiento Que es la fase de estrés Y luego Cuando ya se está reparando Que el cuerpo Empieza a generar las células Que necesita reparar Llegan bichitos A ayudar A quitar las células Que pudieran estar Que pudieran hacerse de más Y entonces Es cuando cae el honguito O la microbacteria Entonces Eso es lo que genera El olorcito La bacteria ¿Qué podemos hacer aquí? Lo que habíamos recomendado En otros programas Leti ¿Te acuerdas Que recomendábamos Aromaterapia? Sí En este caso Pues yo recomiendo El titri O melaleuca El aceite de árbol del té Pero Haz de cuenta Sé que Que me duelen los pies Pero no identificado ¿Qué es esa emoción? Primero Ese sentimiento Pero si es Si es Si es el dolor Entonces no es piel Sería el músculo El músculo Tiene que ver Con desempeño Con cómo me siento Respecto de mi desempeño Si me siento Que lo hago bien O que lo hago mal Si me siento Que necesito Echarle más ganas Me desvalorizo Los músculos Y los huesos Tienen que ver Con la manera En que me valorizo O no me valorizo Que me desvalorizo También También la glucosa Y el colesterol Tienen que ver Con la manera En la que me estoy Valorando Y en este también Va Que del lado izquierdo Es Siempre Es en la lateralidad Dependiendo si soy Diestro O sea Tiene que revisar Tiene que revisar En qué momento Estás actuando Ok Los zurdos Cambia hasta la manera En la que viven Hormonalmente De acuerdo con esta Técnica de biodescodificación Del doctor Hammer Los zurdos Los zurdos Cambian la testosterona Y el estrógeno Las mujeres con más Testosterona Las mujeres zurdas Tienen más Testosterona Y por ende Una capacidad Mayor de actuar Hacia afuera En supervivencia Dicen que es necesario Que haya mujeres Que tengan la fuerza De la testosterona En este caso Las zurdas Porque qué pasaría Si todas las mujeres Son hormonas Estrogénicamente Y su capacidad De actuar Es la huida Alguien se tiene Que quedar A cuidar el territorio Cuando no están Los hombres Y los hombres Con los estrógenos Altos En el caso De los zurdos De acuerdo Con esta Con esta técnica Del Dr. Hammer Son aquellos Que no son tan No generan Tanta necesidad De defender El territorio O fregadasos Sino que tienen Mayor capacidad De negociación Fíjate que interesante Si entonces Si se necesita Para supervivencia Alguien que en el grupo En el clan De los hombres Así llega ahí A ver muchachos Organicen Platiquemos Entonces ese Podría ser un zurdo Y en el grupo De las mujeres Cuando las mujeres Están todas reunidas Y llega el depredador ¡Ah! Gritan ¡Ah! Pánico! Una que se quede A ver que anda Sí Yo organizo aquí Tú cállate Agárrate tus piedritas Agárrate tus piedritas Y adiós Entonces siempre es necesario Alguien que por acá comunique Y alguien que por acá defienda Y eso es lo que hacen Los zurdos En el grupo Entonces por eso Es la diferencia En las lateralidades Gracias a los zurdos Hemos sobrevivido Porque alguien tiene Que negociar acá Y alguien tiene Que este Ponerse Trucha Con el asunto De la defensa Pues fíjense Aquellos zurdos O zurdas Que nos están viendo Su papel en la historia Ha sido bien importante Afortunadamente Conozco varios Y tienen todo Todo mi respeto Aquí el tema Nada más es Es checar Que las hormonas Siempre estén equilibradas No me vaya mucho A mi masculino O no me vaya mucho A mi femenino Siempre Siempre ir equilibrados Y ya que decíamos Esta cuestión De Platicábamos De esta cuestión De la huida De los pies Del aroma Pues siempre tiene que ver Con la lateralidad Lo que quiero hacer O lo que me siento Más bien Obligado a hacer Y lo que me siento Impedido de hacer Por ejemplo Hace poco Yo traía un dolorcillo En la rodilla En la rodilla izquierda Que tiene que ver Con la rodilla Para mi Primero ya habíamos dicho Tenemos que pensar En el sentido biológico Para mi la rodilla Es la manera En que me flexibilizo Sí En la que me siento flexible Entonces Me siento impedido De ser flexible Ante esta situación Así es como Lo percibí yo Y entonces Lo empecé a trabajar Con algunos ejercicios Y ya afortunadamente Mi rodillita va mejor Obvio también Me fui a que me hicieran Masajito Porque el apapachito Nunca está de más Pero sí es importante Ir viendo Lo que para cada uno Significa Ese órgano Esa parte del cuerpo Siempre tomando en cuenta La parte Porque en biodescodificación Del doctor Hammer No en todas las técnicas De biodescodificación Pero en este caso Sí Vamos mucho A la anatomía Y al tipo de célula Y la manera Era que el cuerpo Repara cualquier asunto Relacionado Con un padecimiento Siempre se basa mucho En lo que dice Digamos que La biodescodificación Del doctor Hammer Es un poco más Anatómica Más anatómica Y científica Más anatómica Y científica Que la biodescodificación De Henry Corvera Que es más emocional Así es En este sentido Nos vamos siempre Tenemos la hoja Del diagnóstico Y vamos siempre Al diagnóstico Que hizo El médico Alopata Si es que existe Y a partir de ahí Vamos viendo Que es para Cuáles son las palabras Que usa el paciente Para definir Por ejemplo Si el paciente dice Es que Tengo una cuestión Por ejemplo Que tiene una Una varice En un testículo Es que me siento Impotente No me siento Lo suficientemente Capaz Entonces empiezo A ver Palabra impotente Capaz Empiezo a ver Es un tema De la forma En que está Valorándose La persona Y entonces Observamos Que las venas Tienen que ver Con la capacidad De la persona Para desempeñarse En la vida Y entonces Si es un testículo Yo puedo decirle A ver señor Y usted ¿Cómo se lleva Con sus hijos? No, mis hijos No me valoran O yo siempre Tengo miedo De que mis hijos No estén cerca O yo siempre Tengo miedo De no ser O que me vayan Abandonar O en el En el caso De la vena Puede ser Un miedo A no ser Un buen padre Yo los traje Al mundo Y resulta Que no soy Un buen padre Entonces Me siento Obligado A ser padre Si es del lado Derecho Y soy diestro O me siento Impedido De ser padre Si es del lado Izquierdo Muy bien Fíjate que Ahorita que Ya nos vamos A ir a un corte Pero te traigo Una pregunta De estilo chisme Es que ni nos gusta Lavar a veces El chal El chal El chal Desde Ay se me olvidó El nombre del artista Lindsay Lohan Que se Cortó un dedo O sea se Quedó No sabía No me digas Si entonces Este dije Bueno Que significa Que dedo El dedo medio De la mano izquierda Entonces A ver si nos puedes Ay Ay sentí Y es que como El otro soy yo Claro Para mi inconsciente Sentí como Si si yo también dije Ay mi dedito Pero bueno Vámonos a un corte Y regresamos Vamos a ver Que podemos Ver De esta situación De los dedos Si De esta situación De esta situación De esta situación De esta situación Pues ya estamos aquí De regreso Vamos a echar un poco El chal Este Pero para No No tanto Desde el punto De vista crítica Sino para conocer Que todos esos Pequeños accidentes Que nos pasan Hasta la uña enterrada El otro día El otro día Le comentaba yo A una familiar Que está en las porras ¿No? Desde que en la secundaria Y ella Ella quiere ser de las porras Pero todos los días Llega con un moretón Las moretones Porque le toca Porque le toca Ella carga Entonces le decía ¿Cuál es la necesidad De que te andes moreteando? Me agredo Me agredo Porque no me siento Suficiente Para Ajá Entonces Le digo Ay hija De veras Y sí Me llega con un moretón Por acá Me llega por un moretón Por acá Y es que ahora Ya tuve que cargar doble Y así Ella muy feliz Me agredo Porque no me siento Suficiente Para Ajá Entonces Yo le digo Me acordé Porque me pasaba Que en la adolescencia Yo también siempre traía Moretón Mi mamá se súper preocupaba Porque mi mamá era Enfermera Siempre me decía Tenemos que ver eso Porque a lo mejor Ya se le hacía Que yo tenía leucemia Que sí Pero sí Y ahora que lo veo Pues es No me siento Suficiente Es una agresión Porque no se siente suficiente Por eso aparece ahí En la piel Y bueno Regresando Regresando al chisme Este ¿Qué nos podría decir? Por ejemplo Perdió la mitad de su dedo Afortunadamente Acaba de ser hace poco Sí Esta semana Afortunadamente Encontraron el dedo Y ves que Ah Qué bueno Que ya se pueden hacer Los injertos Sí Digamos Digo Todavía no se sabe Si lo va a tener Se va a poder movilizar O no Pero qué nos podría decir Los dedos son muy importantes Fíjate Antes de De entrarle a la A la A Linzai Lohan Que platicábamos en el corte Que era mi ídola Que era mi ídola Cuando hacía Juego de gemelas Sí Esa película Yo la veo La persona que la puedo ver Veinte veces Yo también Y me ataco de risa Sí Me encanta Me encanta Creo que quise hacer eso Algún día Quise tener una gemela Fíjate que cuando Cuando mi mamá estaba Ya muy grave Yo había tenido un sueño Premonitor En el que me habían dicho Que ya Era necesario Que nos despidiéramos En este plano Y le fui a hacer Reiki Un día Saliendo del Reiki Llego Y traíamos el coche De mi esposo De esas puertas Que son de dos puertas Y que la puerta Pesa mucho Cierro la puerta Pero sobre mi dedo ¿No? Este dedo Me acuerdo que fue tal El dolor Que le dije Busca mi dedo Seguro se cayó No No le había pasado nada Pero fue directamente En este dedo Y ahora que estudió Biodescodificación Eso fue hace 10 años Casi Los dedos Simbolizan las relaciones Con alguna persona De nuestra familia En específico El dedo gordo Por ejemplo Representa a la madre Ok En ese momento Yo me sentía Obligada A soltar a mi madre Con las manos Tú tomas cosas En ese momento Yo ya sabía Lo que iba a pasar Y yo me sentía Obligada a soltarla Y entonces Llegó y Trancasó en el dedo Afortunadamente No se me cayó Ni hubo que hacer Injeto o nada Pero sí Tuve que traerlo así Durante mucho tiempo Porque sí fue Un trancasote Entonces En este caso Este dedo Habíamos visto Que chamánicamente Esto no tiene tanto Que ver con La biodescodificación Chamánicamente Cada dedo Simboliza Un elemento Y cada dedo Simboliza Una herida Habíamos visto Que este dedo Simboliza La herida De la Traición Si lo estamos Viendo desde el punto De la mano izquierda Quiere decir Lo que me siento Impedido a Es decir A cumplir Algún compromiso Si lo vemos Lateralidad Izquierda Es mi relación Con mi madre Esta es la relación Con mis iguales Ajá Es decir Con los que veo En mi nivel Puede ser hermanos Puede ser mi propio padre La relación con el sol Dependiendo La lateralidad Con lo externo Con el dinero Pero esta es la relación Con lo íntimo Con la madre Con lo que tengo Más cercano Entonces evidentemente Tiene que ver Con la relación Con lo íntimo Con la madre Y el compromiso Que quizás se siente Incapaz de cumplir Ya sea con su madre O con la madre Que haya integrado Con su propia nutrición Habla Como es el dedo medio De sentirse separada Del compromiso Que tiene Con ella O con O con su madre De las mentiras Que se ha estado contando Eso es fuerte Porque nos contamos Mentiras De la incapacidad Para comprometerse Con lo que piensa Lo que Lo que siente O lo que desea Entonces Podría ser El Pues esa Obligación De ser Alguien Público De estar siempre Visto De Y pues La incapacidad Para hacer Lo que quizás Está necesitando hacer El compromiso Con uno mismo Que ese es el más importante La primera traición No es al otro La primera traición Es hacia mí Y ahí tiene que ver Con ese Eso que está Viviendo Esa traición A ella O al Algo íntimo Que puede ser A su madre Fíjate Es el tema De Me siento incapaz Para defenderme O si me las muerdo Yo me las mordía El morder las uñas En mi descodificación Es ir hacia el padre Entonces me quiero Y luego me pasaba Me las mordía Y mi papá Llegaba A ver Te las voy a revisar Y yo Y me pegaba Entonces Era un conflicto Que se autoprograma Ya no tengo que morder Y me pasa mucho Este No voy a No voy a balconear Pero tengo un familiar Al que quiero muchísimo Muchísimo Y siempre que estamos sentados Todos en familia comiendo Se sienta frente a su papá Y está Y nada más lo estoy viendo Así estoy viendo Este tiene ganas ahorita De aventarse Y ya lo hemos platicado Le digo Yo este Yo te quiero mucho Y te quiero contar Que yo me mordía las uñas De chiquita Y era por eso Y su hija también Se las muerde Entonces Es como algo que está Él está enojado con su papá Pásala Y la hija está enojada con él Y así Hasta que alguien Se aviente a resolverlo Ese es parte Ese es otro tema Ese es otro tema El transgeneracional Pero bueno Primero En biodescodificación Se recomienda Verlo en nuestra propia biografía Como ha sido mi vida Desde pequeño Porque yo ya tengo Mi propia Aunque tengo la carga genética De mis padres También viene El óvulo baja Con su propia glucosa Hay un momento En que el óvulo Va bajando solito Sin que Sin que medie La energía de madre o padre El óvulo va Va bajando solito Cuando ya ha sido fecundado Me refiero Fue fecundado Y va bajando solito Antes de implantarse El endometrio Entonces Ese es momento En que la voluntad Es propia Entonces también Tengo que revisar No solo la historia De mis padres O de mis abuelos Tengo que revisar también Primero en mi biografía Luego si pasó algo Cuando mis padres Se unieron sexualmente Si pasó algo en el embarazo Y entonces ya luego me voy A la historia de mis ancestros Pero digamos Que primero Exhaustivamente mi historia Y luego ya me voy A lo que traigo De la historia De mis familiares Y buscar esas referencias Un poco Yo les he contado Que yo de Pues de mi infancia No casi no recuerdo nada Porque pues hubo una parte Que fue tan dolorosa Que yo creo que Si el cerebro se protege Que es lo que pasa Un poco cuando Hay tantos conflictos De Que necesitan repararse Que el cuerpo se bloquea Los une Se llama constelación Y nos manda otra cosa Y como que nos Nos saca del cuerpo Y adiós Y adiós Entonces De esa manera Pues hay cosas bloqueadas Es supervivencia Claro Y que Este Vas recordando Pues en los cafés Con tus hermanas En las fiestas Y que Ay te acuerdas Y yo Ay ahí estaba yo Y que Tus hermanos Lo vivieron de forma diferente Por eso ellos no lo bloquearon Pero tú como lo viviste De otra manera ¿No? Sí Pero es importante Porque una vez Que te van llegando Esos veintes A mí me ayuda mucho Por ejemplo Las reuniones con los chicos De la secundaria Que no me acuerdo yo de nada Y ellos se acuerdan Hasta del número De este De asiento ¿No? De banca Y yo decía ¿En qué estaba yo? ¿Dónde andaba yo? Le digo a mi marido Porque luego me dice No me acuerdo Nosotros nos conocimos Estudiando en el Conalep Y me dice mi marido Yo ya no me acuerdo de nada Le digo Ha sido tan dolorosa Nuestra vida juntos Que ya no quieres acordarte Y dice Sí, no me acuerdo Ni de cómo era el edificio Ni cómo eran las clases Mira Lo ha sido bloqueando Pero ese es un tema Cuando hay demasiados focos En el cerebro Ya inflamados Por alguna situación Que hay que resolver De inmediato El cerebro Lo detiene Y nos pasamos Al otro lado Del cerebro Se llama vascular Muy bien Pues yo traigo Como que un casquito Pero vámonos al corte Y vamos De regreso Y nos pasamos ¡Suscríbete al canal! Y nos pasamos Pues ya estamos aquí De regreso Con estos temas Bien interesantes Y que algunas veces Pareciera que no existen Y sin embargo Pues ahora sí que Como decía El filósofo griego Entre más se menos comprendo ¿Verdad? Sí, yo también O sea, dices Estudias y estudias Y tienes Salen cosas Cosas y cosas Y bueno, no sé Si a ti te pasa ¿Quieres estudiar más? Y aprender más Sí, sí me pasa mucho Y te falta O sea Sí, porque además Es impresionante Cuando estudié el proyecto Sentido En Transgeneracional Mi proyecto Sentido Es Ayudar con inteligencia Entonces Tengo esa motivación Tengo que comprar libros Estarlos leyendo En lugar de irme de pachanga Necesito estar acá leyendo O estoy así En momentos libres Estoy leyendo Tengo que estar tomando cursos Tengo que aprender mucho Y en el momento En que el conocimiento Como que lo empiezas a integrar ¿No? Pues sí Dices Ay Esto va por acá Y te cae el 20 Y te cae Sí Y tienes un orgasmo Realmente Cuando te cae el 20 Es un orgasmo Lo que sientes Es el placer del orgasmo Te caes Ah Ya entendí Ahorita me recuerdas De ese placer De esa satisfacción De cuando Estaba yo en finanzas Y por ejemplo Encontraba yo La conciliación La partida Que hacía falta Para que todo se integrara Y que llegaba así A ver esta Así que Dice yo Ay Enviesco Atrapé el bocado Así Pude atrapar el bocado Y entonces Todo tu sistema digestivo Dice Relajé Relajé Sí Porque cuando Cuando estamos en frustración Que no encontramos algo El sistema digestivo De inmediato Se 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 inflama Porque es como Necesitamos fuerza Para poder atrapar Ese bocado Ese bocado Y el bocado Puede ser desde Tengo Me quiero ir a comprar una torta Hasta No encuentro la respuesta En finanzas Ajá O no encuentro el libro Que necesito O no puedo pasar el examen O qué barbaridad A mí se me inflamó muchísimo Este fin de semana Porque es tanta información Que yo decía Si voy a aprenderme todo esto Y además como Estoy en preparar Tengo que preparar Tesis Y defender la tesis Ante sinodales Y si voy a poder Y entonces Luego la panza Inflamadísima Hasta me empezó a arder Y yo no soy mucho De que me arde el estómago Pero sí empecé Pero ya detecté Necesito atrapar El bocado Del conocimiento Para poder sentirme Más tranquila Eso es padrísimo Gina Gina Este mes ¿Qué actividades tienes? Este mes Nos vamos Porque tiene un montón Ay sí Este mes Nos vamos a la Este programa Este Es Este miércoles Me he pasado mañana El viernes Tengo un taller De descubre a tu diosa erótica Que es para trabajar Nuestra sensualidad Desde el punto de vista De mí Para poder compartirla Con otros Ese es este viernes En la En la colonia del Valle La siguiente semana Nos vamos de retiro Nos vamos de retiro Con la autoestima De una diosa Tú ya tomaste Este taller Cuando lo dimos Aquí en la Ciudad de México Nos vamos A trabajar Este es extremo Porque vamos Es extremo Van al mar ¿No? No, nos vamos A Huastepec Ah, Huastepec Ahí en la zona de Huastepec A Nepopualco Pero en la autoestima De una diosa extremo Trabajamos además El trabajo Con la sensualidad Limpieza sexual Energética Vamos a trabajar Vamos a trabajar Nuestras fases Como mujeres Y va a haber lunita llena Va a haber lunita llena Siempre escogemos O sea, se van a poner A huyar ahí Siempre escogemos Este retiro Hacerlo en luna llena Precisamente Por el trabajo Que hacemos Con nuestra energía De la diosa Que se ama Ok Entonces Eso Eso es un Un tema Súper Súper fundamental Es un retiro Delicioso Comemos delicioso Nos dedicamos Solo a nosotras Por eso Es retiro Porque es importante Como salir De nuestro espacio Cotidiano Para entrar En una Este En una magia Con nosotras mismas Y luego El 23 de octubre Pues tengo El taller De libro Sana en el amor El reto De las nueve puertas Tengo Tengo el taller Con Tere Bermean Nos juntamos Juntamos nuestras habilidades Y dones Y vamos a dar el taller También en la colonia del valle Todas las Todas las Las cosas Que estoy platicando Todas las actividades Están En tu página En mi página En Gina Cárdenas O en Georgina Y Jen Cárdenas Corona En Facebook Ahí me pueden contactar Y me piden Inbox de información Todavía hay lugares Tanto para el viernes Como para el retiro Y para el taller Del 23 de octubre Ok Pues ya saben Este Hay muchas actividades Porque además Tiene actividades Un poco más pequeñas Sí Ahí entre semana Están las consultas Y nosotros Durante el mes de octubre No vamos a tener actividades Porque estamos Haciendo la reunión Para sanar con ángeles El 6 de noviembre Ahí en el centro médico Siglo 21 Ay guau Entonces Pues están todos Nuestros esfuerzos Enfocados a A trabajar en eso En esta reunión Que es el 6 de noviembre Ya están las inscripciones abiertas Si ustedes quieren Quieren estar ahí con nosotros Va a ser Este Reunión Porque viene del latín Reunere Que es Encontrarte contigo mismo Ah mira Muy interesante Lo voy a anotar Porque me decían ¿Por qué no le pusiste congreso? ¿Por qué no le pusiste simposio? Taller, ¿no? Entonces buscaba yo Y bueno Los ángeles me dijeron Reunión ¿Cómo reunión? Y además reuniones para celebrar Y celebrar Quien verdaderamente eres Encontrar tu verdad Para sanar Y a partir de eso Este Pues hacer una gran fiesta Y yo ya muero Porque llegue el día de La El gran Este Todo está bien en diciembre Ay el bazar Sí Ya lo estamos viendo Bueno Y si ustedes tienen Una casa muy grande Que nos quieran rentar Por favor Como por la colonia Álamos La colonia Roma Ay sí Qué hermoso Este Para Pues que hagamos ese bazar En diciembre Donde pues Nos juntamos Muchas personas Con el afán Solo de Pues de sanar De estar Como dice Gina Este Si sana una Sanamos todas O como digo yo Unidos para sanar Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí En Mujeres Mujeres divinas Divinas Y sabias Y sabias También Porque soy este Soy una bruja Tú eres una angelóloga Entonces Unimos estas energías Que es La tierra y el cielo Para ti Para que Pues estés Alineada Totalmente Alineada Mente Corazón Voluntad Y todas nuestras metas Serán cumplidas Hecho está Hecho está Muchísimas gracias Recuerda tus ángeles Siempre te acompañan Si tú estás bien Todo está bien Gracias por sanar Si sana una Sanamos todas Bendiciones Bendiciones Radio TV Punto MX Presento